¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Y como siempre, me están acompañando Omega y Debrae, que ahora sí están en la llamada. ¿Qué onda, tribu? ¿Cómo andan? Bien, aquí andamos. ¿Qué onda? Estaba transmitiendo en Twitch y desde que empezó el episodio pasado dije, bueno, Omega y Debrae están aquí, pero no están en la llamada porque se fueron a hacer otras cosas. Y estoy streameando en Twitch y me pregunta alguien, Oye, Epsilon, una pregunta. ¿Por qué no estaban Omega y Debrae en la llamada? Y yo con mi carita de Saitama así de... Pero bueno, ahora sí están Omega y Debrae en la llamada. Y esto es porque la aventura del día de hoy va a estar bastante loca y agresiva porque hoy es el día en el que vamos a ir por el segundo artefacto de la serie. ¡El segundo! O sea, estamos otro pasito más cerca de pelear contra el primer jefe de ARK para que tengan mucho cuidado de no perderse ningún episodio a partir de aquí. Si te has perdido otros, pues ya sabes que puedes entrar a los canales para que vayas siguiendo la hilación de esta historia toda psicópata llamada ARK. Y así, nada más. Se llama la serie. Se llama ARK. ¿Por qué? No sé. Nunca se nos ocurrió ponerle un nombre distinto, pero así se llama. Necesitamos de sus likes también para apoyo de la serie, para que sigamos subiendo los capítulos y también para que subsistan los paquitos en el episodio. Nos vamos a llevar únicamente... Ah, por cierto, el hijo bastardo se murió hace unos momentos. Estaba de aquel lado peleando contra un argentavis y pues no tuvo la capacidad suficiente como para pelear contra un ave, ¿no? Así que el pobrecito murió. Ahí está el señor Nessi flotando porque es el señor pez volador. No sé. ¿De qué privilegio goza? Lo desconozco hasta el día de hoy. Pero la cosa es que nosotros nos tenemos que largar. Ya saben que las redes sociales están aquí abajo en la descripción y también están en los canales de Omega y de Debrae para que no se pierdan el capítulo en sus perspectivas. ¡Vámonos, tribu! Hora de la batalla. ¿Dónde andan? Ahí les cierro la puerta. Ahí se quedan. ¡Ah, sí salió! ¡Sí salió! ¡Quién salió por la puerta! ¡No merengues! Pero creo que te quedaste sin nalgas nomás con ese saltito que... Es el Debrae. Yo sí salí, pero jamás volveré a cagar en mi vida. La cueva a la que vamos a ir ahora es una cueva que está cerca del territorio en el que spawnean los Giganotosaurus. Yo tengo confianza en los diosesitos de Ark que cuando lleguemos ahí no vamos a tener la pésima suerte de llegar y que haya un Giganotosaurus esperándonos en el sitio. No, 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 no. Yo tengo confianza en que ellos van a decir, ok, vamos a ayudarlos, que tengan un camino y una vía libre hasta que lleguen a la cueva. Y si alguien se ha de morir, espero que sea Omega. ¡Ah, ¿por qué? Digo, no tengo que ser más rápido que el Giga, solamente más rápido que Omega para poderme librar de eso. ¡O Debrae! Digo, no discrimino. ¡Sí, Debrae! Digo, no discrimino. Puede ser Omega, puede ser Debrae. Si ha de ser alguien, quien sea, quien los dioses de Ark elijan, pero que no sea yo, ¿no? ¡Eh, dejen un poquito de comida! Ah, no, pues de hecho mi mono ni siquiera come carne, así que no. De hecho yo estoy esperando a que salgan las mendigas pirañas. Siempre andan de la tosas. Siempre andan de la tosas las pirañas. Y hoy que las quiero, porque traigo al Baryonyx y él solo come pescado, no salen por ningún lado, ¿se dan cuenta? Por ningún lado. ¿Qué onda? Hace rato había un montón. Ah, caray, ya me quedé bugeado. ¿Hace rato había qué? ¿Pirañas? Oye, por cierto, ya les enseñaste a todos la barba que te puse. Ven, 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 Omega. Ven, Omega, bájate. Quédate el casco para que la gente pueda apreciar tu deliciosa cara. ¿What? Ah, caray. ¿Qué no te pinté la barba? Bueno, no le pinté la barba, pero lo despeluqué, vean. Ya, tiene un peinado moderno. Modernista, su barba un poquito rebajada. El que sigue siendo vagabundo es de Bary. Él no se quiso dejar. Lo perseguí con las tijeras por todos lados, pero no se dejó. Así que, bueno. ¿Le gusta estar barbón? Déjenlo. Quiere imitar al Capitán Épsilon Barbarroja. Nada más le falta el color en la barba. Y el sombrero, lo más importante de todo. El sombrero. No te puedes decir, Capitán, si no tienes al señor gorrito que te respalde. Sin sombrero, no hay vaquero. Ah, caray, ¿se me trabó? ¡Se me trabó! Se regresaste. Se te regresaste. ¡No! ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! ¡Sálvenme! ¡Defiéndanme! ¡Defiéndanme porque no puedo hacer nada! ¡Defiéndanme porque no puedo hacer nada! ¡Ah, qué pasó! ¡Listo! Reviví. Reviví. Nada más que ahorita este de Braille mencionó las camitas y me acordé que yo no traje. De momento, de momento tengo confianza en mí mismo y pretendo no tener que utilizarla, ¿saben? Como en la exploración de la cueva anterior, nos llevamos las camas y nada más las fuimos a... ¡Ah, no! Omega no. Omega sí las ocupó. Omega sí las ocupó. Bueno, espero no ser el Omega de esta aventura. Oigan, ¿sí vamos bien? Sí vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí es por aquí. Síganme. Síganme. Seguidme. Ustedes tienen... ¿Confían en mí? ¿Confían en mí, muchachos? Sí. A menos de que... ¡Se me trabó! No, no, no. Falsa alarma. Falsa alarma. O sea, sí se trabó, pero se destrabó inmediatamente, así que... Falsa alarma por ahora. Es que todavía como que sigue cargando el juego. No entiendo qué pasó. No, varias veces me sucede eso. Lo bueno es que no sucedió estando dentro de la cueva, porque si sucede estando dentro de la cueva en medio de una pelea contra entes asesinas, entonces sí ya. Vale, KS. ¿Dónde hay pescado, Epsilon? ¿Eh? Vale, KS. ¿Dónde hay pescado? Allá por donde está el volcán, esa montaña que se ve allá a lo lejos, creo que es el volcán. Sí, sí, es el volcán. Bueno, pues por allá, por donde está ese volcán, está nuestro objetivo. Llegando al volcán, que desde aquí parece como que todavía falta mucho, pero creo que está más lejos de lo que aparenta. En realidad no estamos tan, tan lejos, ¿saben? Ok, ¿está más lejos de lo que aparenta o más cerca? Está más... Pues quién sabe. Ya no entendí, me confundiste. Puede que al final esté más lejos de lo que aparenta o... De hecho creo que ese... Yo se lastima a sí mismo. De hecho creo que ese no es el... el... volcán, ¿eh? Ah. Empiezo a sospechar que no lo es. A ver, déjame ver el mapa, déjame ver el mapa para confirmar, a ver qué onda. Este es... Espera, a ver. No. No, sí es. No, sí, sí está... Sí, 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 vamos bien, sí vamos bien, gente. Sí vamos bien. Sigan avanzando. Rex a las 12, Rex a las 12, todos formados a atacar. Esperen, fórmense, fórmense. Fórmense para atacar, aquí. ¿Todos listos? ¿Todos listos? Espérate. Estoy buggeado con Debrae. Anda muy cariñoso mi Baryonyx con Debrae. Acá, espérense. Formación de batalla, listos. Rugido de batalla. Y... ¡Ataque! ¡Vamos! Se me ganan, el rugido de batalla ayuda muchísimo. Otro Rex a las 12, otro Rex a las 12. Fórmense, formación de batalla, formación de batalla, formación de batalla. ¿Listos? ¿Listos? En 3, 2, 1. ¡Rugido de batalla! ¡Vamos! Debrae, ya iba corriendo el Debrae, míralo. Listo el muchacho, listo. ¿Qué me vas a hacer? Listo, 1, 2 y 4. Me avidé. Me avidé. ¡Ah, qué cosas! Oigan, ¿quién es el que tiene el Baryonyx que baja 500 y pico? ¿Eres tú, Omega? Yo. Ok, bueno. Ese Baryonyx va a ser el chido. Es que el Baryonyx que tiene este Omega es hijo del hijo del Baryonyx, del primo, del vecino, del hermano. Entonces, salió con superpoderes, ¿no? Salió con una raza... Es una raza élite, sí. Es una raza élite de Baryonyx, por eso es más fuerte que un Baryonyx común y corriente. ¡Ah, este! ¡Suénenselo! ¡Suénenselo! ¿Ven esos mordidazos que mete el Omega? No, hombre. Ya si te matan, Omega... Va a ser el colmo. Si te matan, va a ser el colmo, ¿eh? ¿Y saben qué? Nada más falta que con ese Baryonyx que tiene Omega y la fregada. Y a la hora que entremos a la cueva, no caben los Baryonyx. ¡Chí, guau! Ok, ya vamos llegando al lugar. Ya vamos llegando al lugar. Ahí está el volcán adelante. Nada más al tiro, porque esto ya es territorio de gigas, ¿eh? Al tiro, el oído bien agudizado. Bien agudizado. Así como cuando fingías que hacías la tarea, pero no la hacías y de pronto escuchabas que tu mamá entraba al cuarto. Así, así de agudo el oído. Porque si escuchan un paso muy fuerte, hay un 20% de probabilidad de que sea un giga. Así que al tiro. Cuidado con estos que pican. Cuidado con estos que pican. No sé, no me digan que ya se los picaron, ¿eh? A Omega ya lo están picando, ¿eh? Eso sonó muy feo, pero bueno. A mí ya me están... ¿Ya se picaron al Omega? No me digas. De hecho, no veo mi Baryonyx. No, pues ya marchó. Ya marchó. Ya lo encontraste. Es que era gris y no lo veía. Pero ya, ya los vencieron, ¿no? Ok. El barrio nos respalda, sí, sí, sí. Ya los vencieron. Bien, perfecto. A ver, si no me falla mi memoria, la cueva debería estar justo... Sí, justo ahí. Ahí está. Es esa que... ¿Quién tiene con changuito lanzacaca? Yo. De Bray. Ah, el de Bray trae changuito lanzacaca. Soy el único que no trae mascota. ¿Tú traes mascota, Omega? No, pero ahorita vamos a agarrar un escarabajo. Pero el escarabajo no es mascota. Ese te lo llevas cargando. Como Dodo. Si no agarramos un murciélago. Bueno, listos, listos, ¿eh? Listos porque a partir de aquí se pone loca la cosa. Vamos. Cuidado. Porque pueden llover lagartos del techo. Uno nunca sabe lo... ¿Oyeron? 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 Sí. ¿Oyeron eso, no? Sí. ¡Oh, oh, oh! Aquí está el murciélago. Aquí está el murciélago. Ya lo vi. Ok. Si nos enferman a uno, nos enferman a todos, ¿eh? Si se enferma a uno, se enferman todos. Vámonos relajados por aquí. Pero creo que el que enferma es el megalania. Porque yo, de hecho, tengo ahorita una toxina de megalania cuando me mordió y me enfermó. El megalania es la anaconda. La anaconda, ¿no? No. El pejalagarto. No, es el pejalagarto. No, es el pejalagarto. No, es el pejalagarto en el techo. Pero es que en el otro... Ah, se me rompió. Pero es que en la otra cueva no había megalanias. Cuando yo bajé, a mí no me pegó ninguna megalania y me enfermé. Entonces, quiero pensar que cualquier venenoso te puede enfermar, pero hay una probabilidad leve de que te enferme. Aguas, aguas. Aguas que es armadura rota seguro con estos monos. Es armadura rota seguro. ¡Uy! ¡Uy! A ver, chequen sus armaduras. Porque esos van a estar... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Al tiro, ¿eh? Al tiro con esos. Esos no estaban en la otra cueva y van a ser los canijos porque traemos armadura de metal. Si nos llegan a dar... Sí, sí. Si nos llegan a dar dos disparos de esos y adiós armadura, ¿eh? Adiós armadura. ¿Qué traen aquí? Flechas. Yo me voy a llevar unas flechas porque no traigo. Les voy a robar unas flechitas porque yo no traje. Flechas conmigo. Veo que viene un escorpión. Veo que viene un señor escorpión. ¡Muera! 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 ¡Perfecto! Viene un... ¿Qué es eso? Un escarabajito. ¿Quién me va...? ¡Pobrecito! Lo tuve que asesinar. ¿Por qué? Porque se puso violento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos andamos embotellando aquí. Tranquilo. ¡Obera! Relaja la raja porque si no se te atora la fruta. Aquí hay un huevo. Aguas. Escarabajito. Aquí hay un huevo. ¿De qué es? No, creo que no sirva. A ver, ¿de qué es? No sé, pero la verdad dudo que no sirva ese huevo. ¿Que alguien tiene hambre? ¿Se la puede comer? De titanobo. Yo traigo... Escucho ruidos. Escucho ruidos. También. Escucho muchos... Muchos ruidos. ¿Qué hay por aquí? A ver, déjenme ver. Ah, no. Pues es lo mismo. Es para darle la vuelta a la manzana. Aquí hay un murciélago. Es para darle la vuelta a la manzana a esto. Atentos a los caminos, ¿eh? Atentos a los caminos porque estas cuevas tienen caminos secundarios y esos caminos secundarios pueden llevar a cofres o a lutz. Por ejemplo. Los caminos de la vida. A ver. Alguien que vaya por el de la derecha y yo voy por el de la izquierda. Ok. Si quieren ustedes dos por el de la derecha y yo voy por el de la izquierda, ¿va? Ok. Vámonos, tranquilos. Ahí está un murciégalo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un murciégalo. Sí, sí, sí. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Lo he visto, amigos míos. Lo he visto. Vámonos, un murciégalo. Yo voy a sacar mis granadas. Este es el momento de sacar las granadas. Perfecto. Me gustan tanto las granadas. Igual, guas. Dime que les doy. ¡Ah! Hasta acá se escuchó. Oh, caray. No, hombre. Deja de eso. Me reventé a más de uno, ¿eh? O sea, no creas que me reventé a uno. No, 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 no. Más de uno pagó el precio de su insolencia. Ah, va. ¿Viene una anaconda? ¡Pus! Venía. Venga. Ah, sí me dio. Sí me dio con su desgraciada telaraya. Ven para qué me traje las... Las... Las maruchas. No sé. Vamos. No sé por qué, carajos. Estuve a punto de decir las maruchas. Pero bueno. Ven por... Bueno, a partir de hoy serán llamadas las maruchas. A partir de hoy las granadas serán conocidas por todos como las maruchan. Por eso me las traje, porque se iban a ocupar. A ver, me voy a bajar del Baryonyx. El Baryonyx va a venir. Baryonyx va a venir conmigo. Aquí se supone que hay un murciélago, pero está bogeado. No entiendo qué pasa ahí. No entiendo qué sucede ahí, doctor García. Maceta. Los veo, amigos. De hecho, creo que nuestros caminos se conectan, ¿eh? Y aquí hay un cofre. De este lado está un cofre, les dije. Que había cosas interesantes. Aquí está. Vengan por... Cosa que rompe, ¿eh? Vengan, chef, acá. Ah, ya hay un cofre. Aquí está. Aquí está arriba. Acá está uno. ¿Ah, sí? Ah, pues aquí donde yo vengo hay otro. Vengan por él. De hecho, aquí hay un artefacto. Bueno, no. Un cobrecito de los Lutz. Ah, un cobrecito de los Lutz. Un cobrecito. ¿Dónde está el cofre que dices? Yo no lo veo. Aquí, mira. Ah, ahí mismo. Ok. ¿Doble experiencia? Oye, 1180 segundos de experiencia. Ese Lutz es verde. Debe tener cosas muy básicas. Sí, pues es que es verde. Es que es verde. Tiene cosas muy básicas. ¡Vámonos! Sigamos avanzando, entonces. Deja agarrar el de acá. Ah, sí. ¿No lo han agarrado? Vayan por él. Yo ya lo agarré. Ya los agarré los dos. Perverso. Perverso. ¿Para dónde? ¿Para abajo? Si ya estáis listos, seguidme. Listo. Seguidme. Yo llevo las maruchas en la mano por si se... Por si se ofrece. Sí, por si se ofrece. Aguas, ¿eh? Aguas. Sí, sí, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, Debrain. No pasa nada. Murieron. Bien. Murieron. Vámonos. Nada más aléjense un poquito más de mí porque me buguean y no me puedo mover. Traten de no acercarse demasiado. Muchos ruidos. Son cosas. Son cosas. Y yo no sé por qué, caramba. Perdón si de pronto escuchan... Ah, es que hay una anaconda aquí arriba. Perdón si de pronto escuchan que me... Que me escucho más despacito. Pero es que como el micrófono lo tengo enfrente, de pronto quiero esquivar el micrófono y se oye más... Se oye más mudo esto. A ver, ¿por acá? ¿Derecha o izquierda? Creo que es nada más aquí darle vuelta. Es lo mismo. ¿Derecha o izquierda? Es exactamente lo mismo. Murciélagos, murciélagos, muertos. Perfecto. Vamos, vamos. Tranquilos. Aquí hay adelante murciélagos. Déjenme lo sueno. Ahí viene. Ah, me hiciste desperdiciar una... Creo que le doy a alguien, ¿eh? ¡Oh! Rompí los crist... Rompí los cristales, Omega, ¿viste? Sí, se rompieron los cristales, Omega, ¿y tú? Pero no dan nada, ¿o sí? Los cristales no dan nada. Según yo, los cristales de cama son de adorno. Ya llegamos al artefacto. Sí, ya llegamos al lugar. Ya llegamos al lugar. ¿No al artefacto aún? No, de hecho sí, creo que sí, ¿eh? De hecho creo que sí. Bueno, si no estamos en el artefacto, ya estamos cerca. Estamos muy cerca al tiro, ¿eh? ¿Se escuchan ruidos? Al tiro, que se escuchan ruidos. Déjenme deshago de todo lo que está ahí adelante. ¡Granadazo! No, pero más arriba. ¡Granadazo! Ese sí, ese sí que les dio, ¿eh? Ese sí que les dio. Y viene una anaconda también. Una titanoboa, digo. ¡Titanoboa! Solo en cines. Que me reviento esto. Que me tiran toda la carne. Este es un... Este es un zarco, son zarcos. Estos son zarcos. Hay zarcos en el agua. Hay zarcos en el agua. Al tiro que... ¡Va granada! Ah, no. Granada va, ¿verdad? Granada va es la frase correcta. Granada va. Granada va. Granada va. Al tiro, al tiro. ¿Hay más por allá? Agua. Yo los esquivo a todos y los hago salir de su médica madriguera. ¡Ay! 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 Me duermen, me duermen. Me duermen, me duermen. ¿Traes estimulantes? Sí, sí traigo. Pero no, no me durmieron. Nada más que se me llenó el inventario. Tengo que quitarle la recolección de objetos a este... A Mr. Don Baryonyx, porque la neta la está regando. ¡Hola, Zarco! ¡Muere! ¡Muere, Zarco! ¡Muere, Zarco! Sí, estoy aquí en el agua. Yo estoy aquí justamente... Oye, hay lucecitas en el agua. Sí, es un loot que está aquí, pero también es verde. Oye, este megalosaurio está dormido. Sí, ni lo despierten. Chihuahuas. ¡Baryonyx, no te vayas, caray! Mi Baryonyx estuvo a punto de abandonarme. ¿Qué le pasa? No hay que ser, Baryonyx, ¿eh? No hay que ser. No hay que ser ojaldra, Baryonyx. No lo hagas. Bien, todo tranquilo. Me están picando los zancudos, pero aquí en el mundo real. Me encontré una montura... ¿Todo megalosaurio? Montura de Fiumia había en este loot. No te vayas, Baryonyx. No te vayas, ¿eh? No estés traicionando. Muere. Chihuahuas. Creo que voy a tener que tirar esta montura de Fiumia. De modo... No me sirve de nada. Se ha despertado. Uf, voy demasiado pesado. Me está dice y dice que voy demasiado pesado. Déjenme, le deshabilito la recolección de recursos. Cosecha, deshabilitar, ya. Así ya puedo matar y matar. ¿Y matar? Ah, no. ¿Quién se enfermó? Oh, estoy enfermo. Nos enfermaron. Yo también. Aléjeme. ¿Quién nos enfermó? Hasta que vine con ustedes. Así que creo que el enfermo era uno de ustedes, ¿eh? Yo no estoy enfermo. Así que yo no era. Entonces era Debray el que estaba enfermo. Y no se acerquen a mí, por favor. Bueno, me quedan 30 segundos. Así que no se rimen, por favor. Por favorcito. No se me acerquen. No quiero que me contagien la gripe. ¡Pum! 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 Ok. Ahí va un... Ahí va un escorpión hacia ti, este... Debray. Yo a mí me quedan 4 segundos. Así que... 1-0. Listo. A mí ya se me quitó la enfermedad. A mí también me faltan 40 segundos. Yo ya estoy sanito. Yo ya estoy sano sanito. Sano sanito. Sígueme, Omega. ¿Este no es el artefacto? Sígueme tranquilo, Omega. Este no es el artefacto, ¿verdad? Oigan. No sé de qué hablas, Debray. Este que está... No puedo saber de qué hablas y no te veo. ¿Sabes? Acá por acá. Si no te estoy viendo, no puedo saber de qué estás hablando cuando dices este no es el artefacto, ¿verdad? A ver, aguanten. ¿Cómo saberlo? No lo sé. Creo que nos estamos regresando, ¿no, Omega? Sí, ya lo vi. Yo había visto de este lado más de los gusanos que sacan el guacamole. Pero no sé. ¡Aquí está! Déjenme, tomo una miniatura con el... ¡Ah, caray! ¿Quién lo agarró? Te caíste. Agarré uno. Aquí hay un escarabajín. Oigan, aquí hay otro cofre. Yo quiero el escarabajo. Tres cofres. ¡Qué barbaridad! Yo quiero el escarabajo. Tres cofres. ¡Qué barbaridad! Yo agarro el otro cofre y mato al escarabajo de Omega. ¡No! ¡Ahí va una araña! ¡Va una araña, Omega! ¡Ay, caray! Ya me la zoné, ya me la zoné. ¡Ay, caray! Ya me la zoné. ¿Sí mataste al escarabajo? Sí, sí, lo maté. Lastimosamente, sí lo maté. ¿Por qué no puedo saltar, caray? Ahí está, ya salté. Ya, ya salté, ya salté. ¿Listo? Voy a agarrar el artefacto, ¿eh? Ahí va. ¡Perfecto! ¡Adiós! Ahora, quiero ver qué hay aquí abajo. ¿Me buggeé? Yo quiero ver qué hay aquí abajo. Oigan, hay cosas abajo. Hay cosas abajo. Puede haber algo muy interesante en la parte de abajo. ¡Qué bueno que me traje traje de buzo! ¡Qué bueno que lo pensé bien y me traje un traje de buzo porque esto se ve que está muy, muy largo. Se nota que está muy, muy largo este camino, así que vamos tranquilos. Oh, aquí ya no veo nada, ¿eh? Ah, pues no hay nada. No hay nada allá abajo. No hay nada allá abajo. Ahora necesito salir de aquí. ¡Ya no salgo! ¡Ya no salgo! Ahí está, ya salí. Bien, perfecto. Oigan, había otro lago por aquí, ¿no? ¿Había otro lago por aquí? Sí, aquí está este. Voy a ver si en este sí hay algo. Voy a guachar si en este sí... ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No se metan con el... ¿Qué hubo? Hay una titanoboa. No se metan con el Baryonex, ¿eh? Que él sí les mete sus masticones. Sí, aquí hay una titanoboa queriendo salir. Queriendo salir del lugar prohibido. Quiero ver si hay un loot. Es que... No sé, tengo la sospecha de que podría haber un loot aquí abajo. ¡Oh! De un colazo me he hecho medio millar de... De cosas. De un solo colazo me he hecho medio millar de estas porquerías. Pues creo que ya no hay nada, ¿eh? Nos podemos ir de salida. ¿Nos vamos? ¿Nos retiramos? A ver, ¿este lugar ya lo exploramos aquí? ¿De este lado? Sí, ¿no? Sí, yo... Esto nada más es dar la vuelta. Bueno, pues vámonos. Creo que es por aquí la salida. Es en donde hay una parte que se divide... Es donde hay una parte que se divide en dos. Hay un caminito... Es aquí, es aquí. Esta es la salida. Síganme. Síganme, chicos. Síganme, tribu. Que ya salimos de esta cueva y victoriosos, ¿eh? Nadie murió. Nadie murió. Déjenme quito el oxígeno que ya me desespero el sonido. Así, bien. Sí, así está mejor. Vamos a la derecha. Lo mejor de todo es que como ya matamos a todos... Ya no debería aparecer nadie a menos que spawneen. A menos que les hayamos dado suficiente tiempo como para que vuelvan a spawnear. Pero no creo. Que no creo. Aquí hay un loot. ¿Usted no lo agarramos? ¿Qué no lo habías agarrado? 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 Tenía cochinadas, ¿no? No lo agarré porque tenía cochinadas. Pero a todos modos lo habías quitado para que desaparezca. Aquí hay un escarabajo, por cierto. Lo mato. Adiós. ¡No! ¿Cómo se tamea? No sé, pero yo no me voy a esperar a tamearlo. ¡Ahoy, señores! ¡Ahoy! Una victoria más para el clan Epsiliano. Hoy salimos victoriosos. ¡Qué bueno! Híjole, se me trabó. Híjole, se me trabó. ¿Se fue por la izquierda o por la derecha? Cualquiera de los dos te lleva. Cualquiera de los dos te lleva. Ya, ya se destrabó esto. ¡Por fin! ¡Por fin la luz del sol la veo nuevamente! ¡Gracias! ¡Gracias por la luz! ¡Se le trabó al Tebray! Ya vi a qué se refieren que te echas de reversa. Creo que es una buena forma de identificar que alguien se trabó. Cuando lo ves que va avanzando de reversa, es porque está trabado. ¡Pam! 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 ¡Ja ja! ¡Yo voy bien feliz en mi Baryonyx caballito! ¿Quién necesita un caballo homosexual de las montañas cuando tienes al Baryonyx? ¡Nayden! Nadie lo necesita Nadie Había un raptor Capitán Epsilon Barbarroja ¿Ahora dónde estoy? ¿Quién me pega? ¿Qué se oye? Es un ave del terror que está acá peleando Yo ya estoy en la casa, ¿ustedes dónde están? Yo ya estoy en la casa Pues yo ya estoy en la casa Vénganse para dejar los artefactos Yo no tengo artefactos Pero ahí voy Para que salgas en la miniatura de Perdiz Aquí te quedas, Barionix ¿Lo hiciste bien? ¿Cumpliste bien tu función? A ver, el artefacto lo ponemos ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Dónde lucirá más? Yo creo que del lado derecho Del lado derecho voy a quitar este Voy a poner este Y el otro lo voy a guardar aquí mismo Creo que se pueden guardar ¿Por qué este no gira? Ah, no, sí está girando Pero como este es más tridimensional El otro es más plano Si está girando Debray tiene una falla gráfica Sí, porque se le ve que se le estiran las nalgas ¿No? Típico de vos Típico de vos, Debray Creo que esta victoria, señores Se merece una junta de tribu Señores Hoy ha sido un glorioso día Para nuestro clan Para nuestra tribu Para nuestra familia Para el equipo epsiliano Hoy Obtuvimos el segundo artefacto De esta historia ¿Saben lo que eso significa, no? A partir de hoy tenemos que trabajar más duro Por hacernos más fuertes Hoy Saliendo del capítulo Todos al gimnasio Todos al gimnasio Para ponernos bien mameis Porque la pelea más peligrosa Está a punto de llegar Los dioses nos han cuidado Tenemos buenas armas Buenas armaduras Buenos gorritos Bueno, yo, ustedes, ¿no? Tengo una barba roja Y resplandeciente Creo que hay mucho Que agradecerle A los dioses de Arca Así que Respetuosamente Vamos a retirar nuestros sombreros Y con toda reverencia Procedemos A hacer el baile ceremonial Y esto dice así ¡Tumba caca! ¡Tumba caca! ¡Tumba! ¡Tumba caca! ¡Sí! ¡Yija! 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 ¡No se nos cae el techo encima! ¡Wow! ¡Tumba caca! ¡Tumba caca! ¡A lo tejano! ¡Tumba caca! ¡Listo! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Bueno, señores Pues por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se les olvide Dejar su like En la parte de abajo Para apoyar la serie Y que sigan saliendo Más episodios Dejen sus comentarios Síganos en las redes sociales Y aquí abajo en la descripción Están los canales De Omega y de Debray Para que también No se pierdan los capítulos En sus canales Se ve la boca de mi pistola Y no hay bala alguna A ver si disparo Ah, no No puedo disparar Cuando estoy así con la cámara Bueno, ni modo Nosotros nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Adiós! Hasta que escucho El rugido del Baryonyx Parece Jane tratando De hablar como Tarzán Ander Parece Jane tratando De hablar el idioma De los changos Pero pues ni Pepe Así está la cosa Ni modo, ¿qué se le va a hacer? En el siguiente episodio Nos vamos por los yutiranos Así que Hay que tener todo listo Para esa aventura Los invito a subirse a mi A mi monstruo de lago Ness ¿Quién viene? Ahí está Así ¿A dónde los llevo, jovenazos? A dar la vuelta, joven A tu corazón A tu corazón No pues No pues Creo que se equivocó De canal, señor ¡Ah! Se quedaron flotando A la deriva ¡Ah no! ¡Debray sí subió! ¡Ah! Ya se quedó flotando A la deriva Lo siento Creo que solo es De un pasajero Esta cosa Era un viaje De ida Pero no de vuelta ¡Adiós!